Juan Vega, volante central del Club General Paz Juniors de Córdoba. ¿Cómo estás Juan? ¿Qué haces More? ¿Todo bien? Acá andamos, recién volviendo a casa. Bueno, primero que nada agradecerte por tomarte este tiempito y nosotros tenemos la oportunidad de conocerte un poquito más y estamos muy contentos. Bueno, muchas gracias a usted también por la invitación, así que bueno, vamos a ver qué sale. Vienen de un empate 2-2 en la cancha de Huracán frente al Deportivo Atalaya. ¿Qué análisis podés hacer del partido? ¿Qué sentís que faltó para la victoria? Sí, la verdad que de lo del sábado pasado fue de los partidos más difíciles del año, te diría por tema cancha, tema rival también. Es una cancha bastante complicada de jugar, de proponer algo. Así que, como te digo, fue de los más duros que tuvimos en el año. Bien, y ahora tuvieron una fecha parada. ¿Me podés explicar un poquito por qué fue eso de la Liga Cordobesa, que me explicabas de la violencia? Sí, dieron una fecha de suspensión, digamos, por ciertos hechos de violencia que se dieron en varias canchas, no específicamente en ese partido, pero sí en otras canchas, en la tribuna, en la cancha, también problemas con los árbitros. Entonces, la Liga decidió, digamos, suspender una fecha, pero ya este fin de mañana se juega de nuevo, se volvió todo a la normalidad, así que, bueno, esperemos que no se suspenda más. Bien, y hablabas de mañana, se enfrentan a Amsurvac, no vas a estar por las cinco amarillas, pero, ¿qué esperas del partido? Sí, bueno, la verdad que, bueno, justamente el partido pasó, me saqué la quinta, obviamente no a propósito. Pero bueno, otro rival también, sobre todo los rivales de la Liga son muy complicados, muy mañeros. Lo bueno es que jugamos en nuestra cancha, una cancha que nos gusta, que es grande, que podemos hacer nuestro juego, lo que buscamos siempre. Así que va a ser distinto a lo que fue el fin de pasado. Una lástima no estar, pero bueno, ahí voy a estar alentando a los chicos, obviamente. ¿Y para el próximo, próximo partido, cómo te preparas? Y para el próximo partido, también va a ser de visitante, una cancha muy chiquita, que es la de Barrio Parque, un club también de acá de la Liga. Este, es, digamos, como te digo, los rivales, además de ser complicados, sobre todo las canchas, son bastante complicadas acá en la Liga. Entonces eso es lo que hace un poco el juego, un poco trabado, duro, friccionado, viste muchas faltas. Pero bueno, obviamente siempre vamos a intentar implementar lo nuestro para ganar, salir campeones, como siempre. ¿Y cómo estás viendo al equipo, el rendimiento? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cuál es tu opinión? Y arrancamos de menor o mayor. Las primeras fechas nos costó un poco. Nos costó un poco ensamblar el equipo, éramos varios chicos nuevos que se sumaron a la base que había quedado en el regional pasado. Y nos costó un poco. La verdad que nos costó un poco. Más o menos cuarta, quinta fecha, recién le pudimos agarrar la mano y empezar a meter victoria, que era lo que necesitábamos siempre. Y hoy en día creo que estamos en un nivel muy competitivo, apuntando, como te digo, siempre al regional, que es lo que nos fijamos y que es nuestro sueño, digamos. ¿Y cómo es el día a día en el club? ¿Cómo se van preparando los entrenamientos? ¿Cómo se preparan para el regional? Nada, los entrenamientos muy intensos. Muy intensos con César, con el técnico. Te exigís siempre, siempre al máximo. Así que no podés dejar nada al azar, digamos. Tienes que exigirte siempre porque obviamente si no lo haces, no tenés la posibilidad de jugar. Hay muchos chicos, mucha competencia y bueno, es lo que se necesita. ¿Y llegaste al club para reforzar al equipo? ¿Para aportar al juego que pretende César? Zabala, tu director técnico. ¿Cómo fue el cambio? Vos venías de talleres, del otro que nombrabas, que no habías jugado. ¿Cómo fue el cambio? Sí, mira, en Peñarol sí estuve el último regional. Sí, fue cortito, pero bueno, estuve ahí un tiempito. Comparado con Peñarol se nota un poco la diferencia, sobre todo la intensidad de los entrenamientos. Pero con lo que es talleres y la exigencia, bueno, todo el mundo sabe lo que es talleres hoy. Es muy, muy igualado, digamos, el nivel, la exigencia, la presión también, porque hay presión obviamente de ganar todo el tiempo, todos los partidos. Así que en ese sentido, me acostumbré rápido, digamos, a esa presión, a esa intensidad, porque ya como te digo, ya venía de todos los años previos en talleres, así que desde ese lado no costó tanto. ¿Y cómo te estás sintiendo en el club ahora? No, ahora muy, muy cómodo. De hecho, desde el primer día, los chicos, la gente del club que da vuelta todos los días, muy cómodo, son muy buena gente, muy buena calidad de personas, digamos, así que desde ese lado muy, muy cómodo. Y hace unos días declaraste palabra, es palabra poeta, que ves al club como una gran vidriera para que vos querés aprovechar. ¿Cuál es tu objetivo con el club? Sí, no, este, Junior, bueno, acá en Córdoba, este, es uno de los cinco grandes, te diría yo, sumado a talleres, Instituto Belgrano y RACI. Este, lo que se hizo el regional pasó, bueno, yo no estuve con Junior, pero atrajo mucha gente, este, llamó mucho la atención, digamos, de federales, incluso de afuera de Argentina. Este, y eso es más que nada lo que, lo que me refería en la, en la nota esa. Este, es un club cultivo muy grande y, eh, esperemos dejarlo más alto todavía. Y en la misma nota, eh, habló Zavala. ¿Y querés saber lo que dijo Zavala? Ya lo habrás leído, me imagino. Eh, no leí, pero si lo querés leer. Este lo leo, dale. Este lo leo, dale. Lo de Juan no es un descubrimiento, es algo que vengo siguiendo hace tiempo. Conozco su formación y sé que viene de una excelente familia. Es una muy buena persona y lo esencial para que hoy disfrutemos de su aprendizaje es que es un chico profesional e inteligente. El fútbol actual demanda de esa clase de formación. Y te pregunto a vos, ¿cómo te sentís al recibir tales elogios de ni más ni menos que tu director técnico? Sí, bueno, eh, muy, muy agradecido. Este, creo que se lo dije en persona después. Eh, agradecido con él, digamos, con la, con la oportunidad, obviamente. Eh, yo ya lo conocía desde, desde hacía un tiempo ya. Este, y bueno, cuando, cuando él se comunicó conmigo, digamos, para, para esta posibilidad, obviamente no lo dudé. Hice lo que tenía que hacer, digamos, para que se dé. Y bueno, hoy disfrutando, digamos, de, de, del día a día. Es una persona muy, muy, digamos, eh, competitiva. Eh, muy buena gente también. Este, así que nada, palabras de, de agradecimiento nada más. Y con respecto a lo que te pide dentro del campo de juego, eh, al principio dijiste que no te sentías muy cómodo, que quizás no estabas, eh, acostumbrado a trabajar de esa manera, que te pedía un orden. ¿Cómo te adaptaste al cambio de juego? Sí, este, pasa que él, digamos, empezó a usarme como cinco, solo, este, dentro de, de, con dos internos, digamos, a los lados. Eh, y era una posición que yo no estaba tan acostumbrado. Siempre fui más, eh, más de ataque, digamos. Eh, y bueno, en ese sentido me pedía mucho, mucho orden. Este, nosotros también somos un equipo que busca todo el tiempo el arco rival, entonces siempre hay alguien que tiene que ser el sostén, obviamente. Eh, y bueno, en ese sentido, al principio me costó un poco, pero, eh, con algunas indicaciones, digamos, el correr de los partidos también, eh, es algo que vas agarrando y mejorando, sobre todo, y más obviamente con la, con la ayuda de los, de los chicos, eh, sobre todo de los más grandes, eh, ayuda un montón, digamos, y se te hace mucho más fácil. Bien. Y ahora retrocedemos en el tiempo, y vamos un poco a tus inicios. Eh, ¿cómo empezaste en el fútbol? Eh, arranqué, este, mira, si te digo la idea, te miento, eh, habré arrancado jugando el babi, viste las cachitas de, de piso de cerámico, eh, en una escuelita, arranqué ahí, digamos, hasta que fui directamente a talleres, a los 10, 11 años, creo que ya estaba en talleres, 12 años, eh, de ahí estuve todas las inferiores, hasta cuarta de AFA, cuarta de AFA, este, bueno, de ahí salto directamente al regional de Piñarol, y bueno, ahora es uno, este, pero, toda mi vida, digamos, fue, fue en talleres, eh, desde la categoría más chica, hasta, hasta, bueno, cuarta de AFA, que fue donde dejé. ¿Y cómo es el vínculo con tu familia? ¿Apoyaron el cambio del club? Eh, sí, totalmente, totalmente, mi familia por ahí, este, en talleres por ahí veía yo que, medio que se estaban achicando las oportunidades, siempre hubo, eh, pero llegó un momento en el que, obviamente, mientras más arriba, eh, se hace más complicado, ¿no? Eh, entonces yo también por ahí lo necesitaba, ellos también, porque obviamente, las familias son las que más lo sienten, eh, así que bueno, se los planteé un día, eh, me dijeron que, que haga lo que sintiera, digamos, este, y le metí para adelante, la verdad es que no, no me arrepiento, digamos, es algo que, que estoy contento de haber hecho, este, y obviamente eso, les trae también, felicidad a ellos, así que, es lo más importante. Y hablábamos de cambios, ¿sendís que el deportista tiene una vida muy sacrificada? ¿Vos tuviste que dejar de lado muchas cosas para poder dedicarte al fútbol de manera profesional? Eh, sí, 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 de hecho sí, este, bueno, lo que todo el mundo ya sabe, ¿no? Tema, eh, por ahí juntas con amigos, cumpleaños familiares, viajes, eh, viajes de colegio, viajes de estudio, eh, son muchas las cosas, digamos, que hay que dejar de lado, eh, para, para, digamos, para poder dedicarse a esto, eh, siempre, fui bastante profesional en ese sentido, de, de, de ese tema, eh, pero sí, obviamente cuesta, y cuesta un montón más cuando son más chicos, por ahí, ahora ya, más grande, eh, lo entiendes más, y ya lo haces por, por, por una cuestión propia, digamos, de cuidado, pero por ahí cuando son más chicos, eh, necesitas de alguien grande que te diga, che, no hagas esto, no hagas lo otro, eh, y bueno, dejar también, no sé, hasta el colegio, eh, un cuarto año, dejar el colegio, después terminarlo, eh, en una escuela especial, digamos, ese tipo de cosas, por ahí obviamente la gente no, no lo ve, eh, pero son cosas que a uno lo, lo cambian también, y lo hacen, eh, lo hacen ser más y más profesional, digamos. Y hablando de la parte buena, digamos, del deporte, ¿cuáles crees que son los beneficios, los valores que te otorga? No, más que nada el tema del fútbol, eh, traigo un montón de, de amigos, yo tengo gente conocida ahora, bueno, en talleres conocí muchos chicos de, de otros lados, de otras provincias, que hasta hoy en día sigo teniendo contacto, eh, en ese sentido el compañerismo, la amistad, eh, también compañero y con profes, eh, son cosas que, que te marcan, digamos, y te quedan para, para el resto, digamos, por ahí algunos toman algún camino u otro, eh, pero pienso que más que nada las, las amistades que te deja el deporte son, son lo más importante y lo más lindo también. Y hablando de tu posición del juego, ¿tenés algún referente en el mundo del deporte? ¿Te guíes que juega en tu posición o no? Sí, siempre me gustó a mí, este, bueno, Cago, eh, fue alguien a quien yo siempre vi, eh, más allá del tema de lesión y todo eso, no, más que nada el, el estilo y demás, eh, y bueno, cuando estuve en talleres estuvo, eh, guiñazo, el cholo, eh, siempre que me toca ver entrenar con primera, era alguien a quien veía todo el tiempo, porque aprendías hasta de, cómo jugar adentro de cancha, hasta de, cómo ser fuera de la cancha, cómo pórtate en un vestuario, todo, este, eso, esa persona, digamos, fue alguien que estuve más cerca, en cierto punto, eh, lo podía ver más de cerca, digamos, eh, yo creo que esos dos, esos dos jugadores, eh, son a quien más veía. ¿Y recibías consejos de él? Sí, más que nada, por ahí cuando, porque, a ver, nos, nos mandaban a entrenar, viste, de a, de a grupitos de chicos, capaz que uno, dos, tres a veces, viste, grupitos cortitos, entre a con primera, este, y bueno, él siempre en todo, viste, en, en todo sentido, en todo detalle, eh, la verdad que de ese lado, eh, agradecido, digamos, con, con las oportunidades, eh, si bien no me tocó quedar ahí, estar ahí, digamos, hoy en día, eh, las, las cosas que aprendes, digamos, del día a día, eh, son las que llevas después a otros clubes. Y bueno, y hablando de objetivos, ¿qué objetivo a corto plazo para este año tenés? Y yo creo que llegar lo más alto en la liga que se pueda, este, apuntar a lo, a lo más alto, bueno, yo en el año pasado fue campeón de liga, este, así que sería muy meritorio, digamos, repetir eso. Y también, obviamente, creo que el, que el objetivo nuestro, y de todos los, de todo el club, digamos, es el regional, este, ascender al federal, eh, dejar ya todo lo que es tema regional y demás, eh, porque, como te digo, el junior es el quinto grande y, y se merece estar más arriba. Y hablando a futuro, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuál es tu sueño? No, obviamente siempre, también, llegar lo más alto posible, eh, a nivel categórico, digamos, eh, creo que siempre es lo que uno busca en todo, ya sea fútbol, ya sea, lo que sea que uno haga, siempre busca estar lo más alto posible. eh, obviamente sería un sueño jugar fuera del, del país, eh, a un nivel profesional, obviamente, creo que eso es lo que, a lo que apunto. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, Juan, hermosa entrevista, y, eh, nada, esperemos encontrarnos otra vez. Dale, bueno, muchísimas gracias a vos, y también a Luis por la, por el mensaje que tú y por la oportunidad. No, gracias. De acuerdo.